... ...una máquina para calcular la distancia en el amor... ...para teletransportarse o para dejar grabados los sueños. Son algunas de las máquinas increíbles... ...que artistas de España y Sudamérica... ...han diseñado y que pueden contemplarse... ...en la exposición de Cabeza de Pájaro. Las obras se muestran hasta el 23 de septiembre... ...y pueden adquirirse por tan solo 20 euros. Las obras se muestran hasta el 24 de septiembre... ...en la exposición de Cabeza de Pájaro.